Hace unos meses desde Canal Abierto hacíamos un informe acerca del mega negocio inmobiliario que desde la gestión Cambiemos viene realizando desde que Mauricio Macri estaba como jefe de gobierno. Hoy nos acompañan Santiago Sobral y Raúl Espineda que son miembros del Parque Cultural Estación Colegiales para hablarnos un poco más acerca de esta situación. Bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntenos cuál es la situación específica del predio de colegiales. Sí, bueno, el predio de colegiales es el playón ferroviario de colegiales que pertenece a la línea General Mitre. Es un gran terreno, uno de los últimos grandes terrenos que existe en colegiales con capacidad de convertirse en un espacio verde y hace ya unos años los vecinos de colegiales vienen reclamando que el mismo se convierta en un gran parque. A fines del año 2016 presentamos un proyecto en la legislatura que era la presentación del proyecto del Parque Cultural Estación Colegiales que lo que contemplaba era la creación de un gran parque en todo el predio y la utilización de la gran cantidad de metros cuadrados de infraestructura existente del ferrocarril, del playón ferroviario, que son viejos galpones de principios de 1900, para reconvertirlos en espacios culturales, espacios deportivos y que tuvieran uso público. Bien, y ahora lo que están planteando es la venta de estos terrenos. Sí, contra esto lo que el gobierno de la ciudad, en complicidad con el gobierno de la nación, presentaron es el gobierno de la ciudad presentó un proyecto en la legislatura porteña para rezonificar el predio. Esto significa darle valor inmobiliario al predio, porque de hecho el predio como tal no tiene un valor para el desarrollador inmobiliario hasta que la legislatura no permite en esos terrenos construir. Y eso fue lo que se hizo en la legislatura el año pasado, en 2017, el Poder Ejecutivo de la ciudad presentó un proyecto donde rezonificaba el predio permitiendo, en lo que es el máximo que habilita la ley de venta inmobiliaria, rezonificar, es decir, un 35% del predio se habilitaría para la construcción inmobiliaria y permitirían 80.000 metros cuadrados de superficie construible. ¿Y cuál es el marco legal de esto? Porque tengo entendido que esto tiene que pasar primero por el Congreso para poder vender tierras nacionales y están sacando decretos por parte del Ejecutivo para hacerlo. Sí, esto sale a partir de la Agencia de Bienes que se crea en el 2012 y en cierta forma viene a reemplazar lo que era la ONAVE antes, que era un organismo del Estado también, pero la Agencia de Bienes tiene el poder de venta. Nosotros decimos que es la inmobiliaria del Estado. A través de esta Agencia de Bienes se están rematando los bienes del Estado a nivel nacional y se calcula que en este momento son alrededor de 80.000 entre tierras e edificios. Y esto es ilegal porque la Constitución dice que tiene que pasar por el Congreso, por ambas cámaras, que se vote la venta de un bien y que tiene que discutirse para qué se utiliza. Comumente son bienes públicos y si se vende tiene que ser para uso público. Lo cual es en un puente, atravesando la ley y la justicia, alrededor de un gran negocio inmobiliario que es multimillonario. Esta Agencia de Bienes no tiene por qué existir y ahora estamos provocando que se convoque una audiencia pública en el Congreso de la Nación donde queremos que se restituya la vigencia de la Constitución en este sentido para poder discutir, bueno, a dónde van los bienes, quién la tiene que vender y para qué se van a usar, etc. Bien, ustedes me dicen que son 80.000 propiedades. ¿Tienen conocimiento de alguna de estas aparte del de colegiales? Sí, eso es lo que tiene registrado el Aave. Dentro de estos predios están incorporados todos los predios ferroviarios que pertenecen al Estado Nacional de todo el país, no solo la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la Ciudad de Buenos Aires están los predios ferroviarios de colegiales, de Villa Urquiza, había los playones ferroviarios de retiro, partes ya se vendieron en el primer trimestre de este año. Y dentro del territorio nacional hay tierras pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en el caso de Mendoza, en el caso de Neuquén, Ciudad de Neuquén. Esto está disperso por todo el país. Se está generando también la expropiación de terrenos para generar plazas y lugares de interés que le den un poco más de valor a la zona, ¿no? Sí, digamos, como contrapropuesta, el Estado, en el caso de la Ciudad, el Gobierno de la Ciudad vende tierras que tienen un altísimo valor y que son los últimos grandes pulmones verdes que existen en la ciudad y que tal vez podrían tener otra aplicación, no solo pulmón verde, digamos. El tema de mantener la estructura ferroviaria es muy importante también. Y el Gobierno de la Ciudad lo que está haciendo es vender esto y lo quiere suplantar por la compra de pequeños terrenitos que va haciendo en los barrios donde la alta densidad de población y la cantidad de cemento ya es inviable y allí construye algo que ellos llaman plaza en pequeños terrenos. Pero para eso tiene que ir a expropiar, lo cual es una cosa que va en contra de la lógica. Por un lado está vendiendo lo que tiene y por otro lado después termina expropiando pequeños terrenos tratando de compensar el grave error que comete al vender estos terrenos. Incluso muchas veces en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires alquila edificios donde funcionan algunas escuelas. Y después dice que no puede construir nuevas escuelas porque el costo de las tierras es muy alto. Y al mismo tiempo está vendiendo las tierras propias. Y hablando de estos alquileres, ustedes están planteando como una organización de vecinos, están planteando un lugar que tenga un interés cultural para la población. ¿Qué pasa con el patrimonio que hoy está en alquiler y sobre todo en esta marcha atrás quedan también con los museos que ahora vuelven a cobrar la entrada, que se puede alquilar para eventos? ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de esto cuando ustedes están proponiendo algo que sea gratuito también? Y está todo en la misma línea. O sea, la línea que ellos tienen es una línea de negocios y de todo lo que es público es usurpar para un fin financiero. Si vos te fijás, la agencia de bienes tiene como elemento el financiamiento, ser un grupo financiero. El Estado no puede ser financiero de nada. El Estado tiene que recaudar. Su recaudación viene a través de los impuestos y destinarlo para aquellos que los han pagado. Crear escuelas, hospitales, espacio verde, etc. No tiene por qué ir a la timba financiera a poner la plata para ver cómo saca más plata. Para eso es un recurso del Estado. Pero el Estado se transformó en una agencia financiera justamente con estos bienes que se usurpa a través de un gobierno para poder entrar en esa timba financiera. O sea que es todo ilegal. A nosotros nos están pasando por arriba y esta lucha que estamos librando, no solamente acá, sino en todo el país, está poniendo sobre la mesa el verdadero carácter que tiene este Estado. Este, en el sentido de quiénes gobiernan el Estado. Acá, hacia atrás. Porque esto nos nació de un repollo. Esto tiene toda una historia. Y cada uno que ha venido ha mejorado lo anterior en este sentido. Ninguno ha dicho, bueno, esto no va. Mirá, le doy un ejemplo. Una de las leyes por las cuales se venden bienes y tierra del Estado es una ley de la dictadura. Y la dictadura imprimió cerca de 22.000 leyes. Y hay en vigencia 500. Que son claves como estas. Entonces, acá hay que hacer un gran debate sobre, bueno, qué ciudad queremos tener, qué sociedad queremos tener, porque mientras nos arruchan el piso financieramente vos no podés construir nada. Es evidente que ellos se exponen a abrir este debate. Es muy bueno. Esto que estamos realizando se está juntando mucha gente que nosotros no pensábamos iba a juntar. Es evidente que ha habido una aceleración en el proceso de transferencia de recursos de lo público a lo privado. Y en estos últimos años es fenomenal. Solo en el primer trimestre de este año el AVE vendió propiedades en la Ciudad de Buenos Aires propiedades, predios, por más de 300 y pico de millones de dólares. Aquí nadie sabe a dónde fueron a parar. Y cada trimestre tiene organizado la venta de más predios. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay una necesidad imperiosa de espacio público en general y de espacio verde público que lo reclama toda la sociedad. El Gobierno de la Ciudad tenía un plan hace unos años que era el Buenos Aires Verde, que era un plan que iba del año 2014 al 2034. Muy ambicioso. El Plan Verde no existe más. Cuando hablan de generar espacios verdes hablan de que tienen un proyecto para generar 110 hectáreas. 110 hectáreas en cuantos años. La Ciudad de Buenos Aires hoy, de acuerdo a los datos que especifica la Organización Mundial de la Salud, que lo que propone es... Digamos, la Organización Mundial de la Salud dice que son necesarios un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados para habitante. Con lo cual la Ciudad de Buenos Aires tiene una deficiencia enorme hoy en día para la cantidad de habitantes que tiene hoy. En colegiales solamente hay 0,70 centímetros cuadrados de espacio verde público por habitante. Es uno de los barrios con mayor densidad de población y menor cantidad de espacio verde público. Caballito lo mismo, Balvanera lo mismo, digo lo mismo no, incluso peor. Caballito es el barrio que tiene mayor densidad de población en la Ciudad de Buenos Aires y allí el negocio inmobiliario también sigue avanzando, siguen vendiendo tierras del Estado Nacional como es el caso del playón ferroviario de Caballito donde también quieren construir un shopping y son siempre las mismas 4 o 5 grupos empresarios, desarrolladores inmobiliarios gigantescos que tienen todas las obras. Hoy justamente se va a discutir eso, el otorgamiento de permisos para construir cuando en definitiva están flojos de papeles todos los privados que están accediendo a estas propiedades. Mirá, es algo, nosotros acá hemos, es la escuela shopping, a ver, cayó el Consejo Deliberante por el groso por el escándalo de la escuela shopping. La escuela shopping es, al lado de todo esto, digamos, es una anécdota porque acá hay millones y millones de dólares tras todo esto. Se crió el gobierno de la ciudad como para decir, bueno, no somos más el Consejo Deliberante, pero por favor, es peor, o sea, los negocios se hacen más concreto porque antes iba todo al bolsillo de Grosso, de Padró, etcétera. Hoy directamente hay una mafia dentro que es la jefatura de gobierno que en una época, hasta hace muy poco, estaba en la Dijur, que era un tal Ledesma que te daba la excepción. En medio de una manzana plana te construía una torre a través de la excepción que daba Ledesma y ahí iba la Comete, era una oficinita más chica que esta. Entonces, vemos una descomposición de todo este sistema que se manifiesta en la cuestión donde está la plata. Nosotros tenemos que tomar la conciencia de que esto hay que revertirlo. No pueden jugar más con la calidad de vida que nosotros necesitamos, con la salud, con la educación, porque acá en la ciudad van por la destrucción de la salud y la educación para vender los bienes que dejan esto. Nosotros tenemos en Belgrano el Ramsay, el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación, que es el antiguo que son dos hectáreas y pico que vale fortuna y están por sacarlo. Está todo bajo el mismo paréntesis. Por eso es importante la audiencia del jueves. Nosotros queremos que la audiencia del jueves sea un punto de partida para frenar este atropello con los diputados y senadores que nos acompañen, pero acá hay que frenar. Tiene que ser una gran movilización a nivel nacional y tenemos que empezar. Empezaremos de acá y después que eso se extienda a todo el país porque están en juego todos los bienes del país. Lo despido que hubo en Azul en la fábrica de pólvora tiene que ver con esto porque son terrenos del Estado. Lo del Río Santiago, lo mismo. Cierran Río Santiago y venden. O sea, es todo el negocio inmobiliario detrás de todo esto. Es importantísimo la lucha que tenemos que empezar a liberar de todos lados. ¿Y en la audiencia se va a realizar un registro de todas estas tierras que están en juego? Sí. Esa es la idea de poner en manifiesto también a nivel país lo que está pasando. Que el ejecutivo responda porque se venden las cosas como se están vendiendo. Se tiene que pasar por el Congreso y de ahí el Congreso tiene que jugar. ¿Qué son los diputados los senadores? ¿Nosotros para qué los ponemos? ¿Para que vayan de vacaciones? Tienen que ponerse a laburar. Y claro, porque tiene que decir el ejecutivo vos no podés vender esto. Esta es una competencia nuestra. ¿Por qué la vendés vos? Tiene que ser ese ejercicio. En ese sentido lo que nosotros vamos a plantear en el Congreso de la Nación es justamente que la ley 22.423 que es la que aplica el Poder Ejecutivo Nacional actualmente para la venta de predios públicos ya no está vigente. Esa ley caducó en el año 2010. La Constitución Nacional de 1994 definía que las leyes anteriores a la Constitución de 1994 iban a caer en un plazo determinado a menos que fueran prorrogadas. Fueron siendo prorrogadas durante un periodo de tiempo, todos los años se prorrogaron hasta que en el 2009 el Congreso armó una comisión bicameral y lo que se planteó esa comisión bicameral estudió el tema y decidió que por un último año se iban a renovar las leyes y que cumplido ese año todas estas leyes iban a caducar por lo tanto la ley 22.423 que es la que utiliza el Poder Ejecutivo Nacional actualmente para fundamentar la venta de estas tierras públicas lo que nosotros planteamos es que no está vigente. El Poder Ejecutivo a su vez en algunas contestaciones formales que presentó incluso en el Congreso dice que esa ley está vigente porque fue tomada en el digesto jurídico argentino y lo que nosotros los vecinos de colegiales conjuntamente con Jonathan Marlivieso del Observatorio de la Ciudad conseguimos fue hacer una presentación formal en el Congreso de un pedido de información en el cual fue el mismo Congreso la misma oficina de la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino que nos informó formalmente y por escrito de que el Digesto Jurídico Argentino no está vigente porque no fue finalmente aprobado por el Senado digamos sufrió unas modificaciones volvió lo aprobó la Cámara de Diputados pero el Senado nunca lo aprobó así como tampoco se publicó en el Boletín Oficial por lo tanto digamos no está vigente la ley 22.423 por lo que se cayó en el 2010 tampoco está vigente el Digesto Jurídico que se utilizan como excusa para sostenerlo y por lo tanto esta función que no debiera haber sido jamás delegada del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo nosotros queremos que el Poder Legislativo se haga cargo y asuma el control de la venta de tierras públicas nacionales nuevamente y el carácter que va a tener la audiencia es ese después saldrán iniciativas que nosotros vamos a impulsar hasta el nivel nacional para que esto tenga un rumbo y que define la situación a favor nuestro de los que vivimos de nuestro trabajo muchas gracias por haber venido gracias a vos un abrazo un abrazo